Hola a todos, ¿cómo están? Esta es una petición para aprender a tocar el círculo de mi. Bueno, el círculo de mi, para la fórmula de todos los círculos es 1, 6, 2, 5. Que es primera, sexta, segunda y quinta. Por ejemplo, vamos a tocar el círculo de mi. Y esta va a ser la primera, ¿no? Así es como vamos a formar primera, su sexta, su segunda y su quinta, ¿no? La fórmula, ¿no? Estos son los cuatro acordes para formar el círculo. En este caso, mi, fa, sol, la, si. Y do sería la sexta. Luego mi, fa sería la segunda. Y luego mi, fa, sol, la, si. Que sería la quinta, ¿no? Esa es la fórmula. Empiezan a contar desde el acorde que van a formar, el acorde de mi. En este caso vamos a hacer el círculo, ¿no? Esa es la forma que vamos a hacerlo. Y estos son los acordes que va a llevar cada círculo, que es lo que voy a estar poniendo allá. Cada una de esas letras es lo mismo que aquí, ¿no? Por ejemplo, si digo un mi, voy a poner un mi. Luego digo un sol y una B, ¿no? Entonces va a ser así. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se puede hacer eso en el piano. Primero lo voy a enseñar sin hacer ninguna inversión. Sin hacerlo así como sería de alguna manera... Bueno, no sabría explicarlo, pero digamos así, ¿no? Lo hago así para que lo puedan visualizar, que estoy haciendo esto. Entonces es mi y luego el do sostenido menor. Aquí lo que estoy haciendo es nada más poniendo el bajo, ¿no? Del acorde que voy a tocar. Entonces es mi y luego el sostenido menor, que sería de esta forma. ¿Ok? Estoy haciendo esto. Y luego el fa sostenido menor, que sería su segunda. Y luego su quinta, que sería... Para ese círculo sería el si séptima. Que lo puedo hacer aquí mismo. Por ejemplo... Por ejemplo... Estoy haciendo esto. Entonces, ¿cómo sonaría, no? Perdón. Sería el mi... Do sostenido menor. Y luego el fa sostenido menor. Y luego el si séptima. Perdón. Sería... Lo voy a poner un poquito más rápido. O diferente. ¿Qué sería eso? Bueno, ahí lo pueden tocar de la forma en que ustedes quieran. Ahora, ¿cómo haría eso con inversiones? Para no tener que mover tanto la muñeca, no la mano. Bueno, también se puede hacer por medio de inversiones. Por ejemplo, aquí tengo el primer acorde, que es el acorde de mi. Y lo que haría es, como el siguiente acorde ya tiene un mi, y ya tiene un sostenido, un sol sostenido. Nada más esta letra es la que va a cambiar. Entonces, de aquí... Estoy haciendo esto. Lo único que voy a hacer es mover este si hacia allá. Para formar el acorde de Do sostenido menor. ¿Ok? Entonces, Mi mayor. Do sostenido menor. Y como ya tengo un Do sostenido menor. Y... Para formar el acorde de Fa sostenido menor, lo único que voy a hacer es... Dejo este, bajo este aquí y dejo este acá. ¿Se fijan? Los movimientos son pequeños y fáciles. Y de ahí... Para formar el acorde de Si séptima. Bueno, pues ya... Ahí mismo, necesito un Fa sostenido, lo dejo ahí. Este se mueve hacia acá, por una B. Este mueve hacia acá. Y nada más lo agrego allá. Que serían esta forma. ¿Ok? Si se fijan, todo estaría nada más aquí. En este espacio. Y acá nada más haría... Por ejemplo... Empezamos así, ¿no? Y luego... Ahí mismo, estamos haciendo esto. Perdón, es esto. Es esto. ¿Ok? Una vez más, para que lo puedan visualizar, es esto de aquí. Perdón. Perdón. Sería así. Luego esta vez se mueve hacia allá. Luego ahí mismo. El Fa sostenido menor. Y luego el Si séptima. Lo vamos a hacer... Desde ahí mismo. Solo movemos estos dos. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora entonces lo voy a hacer otra vez. Pero ahora poniendo la mano... Derecha. La mano izquierda. Y luego ahí vamos a hacer el Si séptima. Acuérdense que el Si séptima... Lo único que vamos a hacer es mover esta... Entonces pueden tocarlo de las dos formas. A mí pues se me hace más sencillo tocarlo así. Porque así no tengo que hacer tantos movimientos. ¿Ok? Pero ya es cuestión de gustos. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno. Así sería el círculo de mí. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima.